Brutal ataque de Juan del Val, humilla a Jorge Javier Vázquez y grave carta por Isabel Pantoja. Atentos a la última hora, Juan del Val, escritor, guionista del programa de Antena 3 de Pablo Motos, ha sido preguntado en una exclusiva entrevista por la cancelación de cuentos chinos y no ha dejado títere con cabeza porque opina lo mismo que todos nosotros, opina que realmente competir con el hormiguero es algo muy difícil, el hormiguero es un programa que no se hace improvisando, que tiene mucho trabajo, con mucha gente que piensa mucho para hacer un programa de solo 50 minutos diarios y que salir a competir con el hormiguero solo con una idea no suele salir bien. Dice que ya van muchos cadáveres, dicho con el mayor de los respetos, de mucha gente que ha intentado acabar con el hormiguero y eso no funciona porque se necesita mucho talento para competir con el hormiguero. Dice, si no ha sucedido en 18 años, por algo será. Y ojo porque ha hecho referencia al breve recorrido de Jorge Javier Vázquez en Telecinco con cuentos chinos, dice, es bueno cuando alguien intenta competir o intentar ganar a el hormiguero que se le tenga mucho respeto. Cuando te pasa lo que te pasa, quiero decir, que luego te cancelan el programa a los 10 días, pues no quedas bien. Yo siempre deseo que cuando alguien hace un proyecto en la tele le salga bien, pero cuando se intenta competir con el hormiguero, quien quiera competir ya sabe que son 18 años de ponérselo muy difícil y eso no es casualidad. Quien piense que eso es casualidad se va a estrellar. Pero ojo porque habló sobre Jorge Javier en la misma entrevista, dice que sentía un cariño personal porque en un momento dado él se portó bien con él y eso le gusta señalarlo. Pero atentos porque Telecinco sigue en este hundimiento total, ahora han cambiado nuevamente la parrilla televisiva. El próximo viernes Iker Jiménez salta a Telecinco con un especial sobre la guerra entre Israel y Gaza. Y bueno, han pasado de estrenar El Rey León, película de Disney, familiares blancas, a meternos el terror de una guerra en un prime time. Yo hay cosas, de verdad os lo digo, que no lo entiendo. Llevo tiempo diciendo que el mono a medio está a los mandos del barco, que se está hundiendo y atentos porque no es lo único, porque hay una carta escrita del puño y letra de Jorge Javier Vázquez a Isabel Pantoja a escasos tres días de la boda, de la celebración, porque casarse ya se han casado por lo civil, pero la celebración de Isa Pantoja y de Asraf. Y atentos porque le pide un cara a cara. Fijaos si tiene mala leche este tipo, que después de todo lo que ha hecho en contra de Isabel Pantoja ahora, le exige un cara a cara y le dice estás a tiempo de evitar el dolor que te haría no ir a la boda de tu hija. ¿Os podéis imaginar a Isabel Pantoja lo que le producirá estas palabras de Jorge Javier? Se la bufa básicamente porque Isabel Pantoja es una persona que ha sido precisamente acosada por él en un programa de máxima audiencia en su día. Ahora ella está triunfando en los escenarios, él está retirado de la tele porque nadie lo quiere y yo creo que poco a poco a cada cerdo le llega a Susan Martín. Tampoco hace falta esperar mucho, fijaos cómo poco a poco no hace falta mucho tiempo para que todo se ponga en su sitio. La carta está llena de amor y odio, dice te conozco más de lo que crees y estoy convencido de que esta situación te está provocando muchos lloros, por eso me gustaría poder charlar contigo. Durante estos días he pensado, Isabel, que me gustaría hablar contigo, los dos solos, sin nadie alrededor, en mi casa, tirados en el sofá, tú fumando con un refresco de Coca-Cola y yo con otro, que hace tiempo que no bebo. Y me gustaría contarte que desde que no bebo la gente me aburre bastante, que antes aguantaba más los rollos de las personas porque tenía la mente anestesiada, pero ahora que vivo sobrio, el común de los mortales me produce sopor. Te diría que entiendo cuando dices que te gusta estar encantora porque a mí me cuesta cada vez más salir de casa. Acabo de escribir, Isabel, que me gustaría charlar contigo. Hubo una época que tuvimos complicidad, que pasábamos ahora al teléfono, que nos reíamos. Como hubo una época en la que nos llevábamos a matar y que librábamos una guerra sin cuartel que ahora nos mantenía muy vivos, despiertos, preparando estrategias y desarrollando ataques. Bueno, luego dice que se va a arrepentir de no ir a la boda de la hija, que se lo piense bien. Y a mí, perdonadme que os diga, pero lo de Jorge Javier Vázquez me parece que ya es rozar, no, superar el ridículo extremo. O sea, llegó con un afán de protagonismo insufrible a Telecinco, con cuentos chinos, declarándole la guerra a su máximo oponente, a Pablo Motos. No consiguió nada, ni siquiera el primer programa le echó la pata al hormiguero. Todo lo contrario. Este señor, cada vez que aparece en la tele, lo que genera es odio. O sea, no hay más. Dijo que no iba a hablar de política y lo primero que hizo fue hablar de política. Y ojo porque ahora mismo vive a expensas de que Isabel Pantoja acuda a la boda de la hija para él tener un poquito de notoriedad, ya que ha quedado en el olvido, mientras que, bueno, parece ser que lo único que le interesa de la boda es que va a tener un papel protagonista porque es el padrino, es el encargado de llevar a la novia al altar. A la novia que, bueno, realmente se han casado ya. No sé qué chispa tiene acudir a llevar a una novia al altar cuando ya se han casado. Y, por cierto, otra de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es que últimamente centra todo en el mundo del corazón. Él que decía que no quería saber nada de Sálvame, ni de Isabel, ni de nada. Ha hablado también de Kiko Rivera, que, por cierto, Kiko Rivera ahora mismo está arrasando con un tema, el mambo, en España y en, bueno, en Europa también. Me parece brutal lo de este tipo, lo de este Jorge Javier. Creo que la carta que le ha hecho a Isabel Pantoja, en la misma yo creo que intenta humillarla para que haga un poquito de conciencia, para que le quede un poco de cargo de conciencia y diga, tengo que ir a la boda de mi hija y así encontrarse con él y él tener algo de lo que hablar en el próximo vlog de lectura. O sea, no me queda la menor duda que es para eso. Y, bueno, la boda de Isapi me parece que es de las bodas que más gente de Sálvame va a tener. Al propio presentador, Carmen Borrego confirmó su asistencia y creo que más personas de Sálvame también van a ser partícipes. Entonces, bueno, veremos a ver qué sucede porque entre esto y el repasito que le ha pegado Juan del Val de que se necesita mucho talento para competir con un programa como es El Hormiguero, que es más que evidente, que no tiene ahora mismo nada que hacer en televisión. La parrilla televisiva para él, yo creo que ha desaparecido. Dudo que lo vayan a escoger para algo más que para presentar Supervivientes en el caso de que Telecinco se vea muy desesperada. Pero, bueno, juzguen ustedes mismos. Esta es la última hora. Como siempre os digo, suscribiros al canal. Y ayer, por cierto, las audiencias, que se me olvidaba, ayer vuelven a hundirse. Telecinco se estrena Entrevías, la serie que, como sabéis, es una serie de ficción, al mismo tiempo, pues generó una cuota de un 11%, mientras que no puede contraer manos, que generó más de un 13%. Y, por cierto, tardear en el unidígito casi, rozando el unidígito en un 10%, mientras que La Promesa y Sonso Leonega sigue subiendo. Pues, bueno, esto es lo que tenemos. Última hora, así que, bueno, como siempre os digo, suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos.